Me he acercado a ti a decirte que lo siento, no sabes lo encantadora que eres. Tenía que encontrarte, decirte que te necesito, decirte que te separé de los demás. Cuéntame tus secretos y hazme tus preguntas o volvamos al principio, corriendo en círculos, levantando las colas de cabeza, alentados de cualquier ciencia. Nadie dijo que fuera fácil, es tan penoso para nosotros separarse. Nadie dijo que fuera fácil, nadie nunca dijo que sería así de difícil. Oh, llévame de nuevo al principio. Solo estaba suponiendo números y cifras, desmontando olor rompecabezas. Preguntas de ciencia, de ciencia y de progreso, no hablan tan adjunto como mi corazón. Dime que me quieres, vuelve y rontame, hoy corro hacia el principio. Corriendo en círculos, persiguiendo nuestras colas, volviendo a lo que somos. Nadie dijo que fuera fácil, es tan penoso para nosotros separarse. Nadie dijo que fuera fácil, nadie nunca dijo que sería así de difícil. Estoy volviendo al principio. Afu. Falte. Falte. Gracias por ver el video.